Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal de nuevo hoy quiero hacer un semillero de cebollas tengo aquí esta caja que es de otros años como veis la profundidad es buena para hacerlo está agujereada por debajo para drenar el agua y vamos a ver cómo lo hacemos tengo aquí una mezcla ya de tierra con humus de lombriz tierra de la huerta y fibra de coco y esto blanco que se ve por aquí es perlita bueno pues echamos a la caja la tierra lo extendemos un poco y vamos a rellenar con más tierra en esta ocasión en vez de turba voy a usar fibra de coco bueno pues lo tenemos ahora con una regadera casera tengo aquí esta regadera casera como podéis ver con unos agujeritos aquí en el tapón vamos a regar bien la caja para humedecer bien la mezcla antes de sembrar lo vamos a aplastar un poquito está cogemos las semillas aquí las tengo es una variedad que me mandó un amigo de facebook son cebollas dulce de fuentes y me ha dicho que son muy buenas que son cebollas de sabor son cebollas de verano y bueno vamos a ir poniéndolas distribuyendo las por así bien bien extendidas bien separadas estas cebollas me ha dicho el amigo que se hacen enormes se hacen grandes y son muy dulces de sabor y bueno son de verano que se pueden consumir a partir de junio y bueno hasta que se acaban agosto o septiembre bueno pues las hemos distribuido ya así un poquito vale no he hecho más porque es suficiente ahora le añadimos un poquito más de mezcla de tierra por encima una capa pequeñita simplemente para cubrir no hace falta cubrirlas mucho una fina capa es suficiente ahora tengo este pulverizador pues para no remover mucho las semillas vamos a regarlo por encima cargamos el pulverizador y así no se remueve la tierra ni las semillas se mueven ni quedan al descubierto porque si regamos con la regadera se pueden remover las semillas y se suelen quedar al descubierto con este sistema no se menean para nada quedan tapaditas y muy bien bueno pues ya lo tenemos ahora este semillero lo vamos a llevar al invernadero que es donde mejor va a estar bueno pues aquí tenemos ya el semillero en el invernadero y aquí se va a quedar hasta que nazcan las plantas que las pondremos luego en su lugar definitivo en la huerta en tierra aquí tenéis la temperatura hoy es 22 de diciembre 3,8 grados fuera en el exterior y 21 grados dentro del invernadero estamos en fase de cuarto menguante y por eso he querido hacer este semillero bueno y aquí termina este tutorial de cómo sembrar cebollas espero que les haya gustado el vídeo pueden suscribirse a mi canal si no están suscritos darle a me gusta y espero contar con todos ustedes en próximos vídeos hasta la próxima chao chao